Y el gobierno de Estados Unidos anunció hoy que ha recaudado un total de 12 millones de dólares, 12 millones de dólares, por la venta de caballos de carreras que pertenecían al cartel de los Zetas y que se mantenían en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de todo este asunto de un grupo de mexicanos que compraba caballos de carrera con la finalidad de lavar dinero, desde luego? Pues esos caballos fueron recogidos por el gobierno de Estados Unidos y ya los remataron porque tampoco pueden tener ahí los caballos como ponen los coches y las joyas, los caballos comen y necesitan hacer ejercicio y todo. Pues ya los remataron y esos 12 millones no nos los podrán regresar. Caballos Prietos a Zabache. ¿Y quién cree que tenía licencia de conductor? Con otro nombre, desde luego. Un nombre bastante fuera de lo común, Max Aragón. Pero era una licencia del líder del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, una licencia de manejo expedida en 1988 en los Estados Unidos. Y esto trascendió. Alguien se puso a contar cosas que tenía la DEA en secreto y entre ellas mostraron hasta la fotografía de la licencia y con la firma toda mal hecha, desde luego, del Chapo Guzmán. Y la dirección en Los Ángeles, California, además de fotografías, el Chapo. A mí que no me vengan a contar ahora que ellos no saben en dónde están. Claro. No, ya han sabido siempre, han tenido un control prácticamente absoluto sobre todo este movimiento. Una complicidad, ¿no? Sí. De alguna manera, porque si se han establecido acuerdos y convenios con el gobierno de México para que Estados Unidos no solo supervise, sino apoye económica o con material la guerra contra el narcotráfico, esto se pudo haber solucionado. Y decir, bueno, deténgalo, adelante. Hay carta blanca, pero no, no. El hecho de que los enemigos del Chapo hayan sido eliminados, detenidos, deportados, el señalamiento de ciertas plazas, lugares, escondites, familia, eso tiene que decirle alguien que está dentro de él. Y el único que es intocable, el escándalo de su hermana embarazada y otras cosas, no se le dio seguimiento, no se supo qué pasó. Y mira, mientras aquí, el día de hoy le entregan un paquetito a la Suprema Corte de Justicia por la protesta que hizo la PGR en relación a la liberación de Caro Quintero, y le entregan el paquete a la Suprema Corte, ándele, ahora que resuelvan. Mientras en Estados Unidos el gobierno prohíbe los negocios con personas vinculadas a Caro Quintero, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos hacer transacciones financieras o comerciales con 20 empresas que ellos ya señalaron y un individuo vinculado a Rafael Caro Quintero. Pues ustedes pueden prohibir lo que quieran, pero no lo van a encontrar por ningún lado. Además lo declaran prófugo de la justicia. De la de allá, porque aquí le dieron, le dijeron señor, ya. Cumplió con la sociedad. Así es. Hay infinidad de campañas con la finalidad de hacer conciencia en todas las personas de cuidarse de los riesgos que puede haber de adquirir cáncer. Pero sobre todo con las mujeres se han hecho diferentes campañas para que se realicen la detección oportuna, tanto médica como la palpación, para hacer conciencia y que de veras veamos que puede ser un problema que se puede resolver si se detecta a tiempo. Pero esta campaña sí va a causar impacto entre las personas, pero que el impacto termine en asistir al médico que les hagan las revisiones correspondientes. Y es que utilizan a Mona Lisa, pero totalmente calva. Es la imagen de una campaña publicitaria para hacer conciencia a los italianos sobre el cambio que el cáncer provoca en las vidas de las personas que lo sufren. Y entonces a Mona Lisa le quitaron el pelo y es la marca de la campaña publicitaria para que no nos descuidemos en ese aspecto de la salud que es tan importante. Guillermina Morales Ortega, 54 años, en Gustavo A. Madero. Quiero que le den unas palabras de aliento a mi madre. Ella tiene 82 años. Está internada debido a un hematoma. La operaron y no se ha recuperado. Ella se llama Concepción Ortega Martínez, de 82 años. Es una persona muy buena. Conchita, tenga fe y ponga entusiasmo en tomar sus medicinas y en lo que le indican los médicos. Sí, porque un hematoma va de un moretón a una cosa muy peligrosa en el cerebro. Hematoma subdural. Pues esperemos que se recupere pronto. Los médicos están haciendo lo posible y ahora falta que usted le ponga el entusiasmo. Gracias. 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 Gracias.